Hoy es 29 de julio 2007 y bueno hoy es la primera vez que llegamos al amanecer al campo de Robledillo y bueno hace un día fenomenal, vamos a hacer un vuelo con varios aviones hasta Marugán que es donde va a salir la vuelta inédita y vamos a salir a la gente es una mañana fantástica aunque lo hará bastante tarde y me gusta el nombre de los pies estamos de suerte y de suerte y de suerte y respetamos y estamos de suerte y estamos de suerte y estamos de suerte y activos aquí de acompañar un diogo de una señora ¡Gracias! 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 Estamos en Marugán y están viniendo los aviones ahora para tomar esto lo que tienen preparado para la vuelta ¿¡Que es el resultado de la vuelta!? Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.